Nakamas, bienvenidos a un nuevo video de Marvel Batalla de Superhéroes Marvel Contienda de Campeones o vaya Marvel Contest of Champions Madre mía, si o si resumidamente Pues bueno chicos, estamos aquí en esta nueva actualización Si no me equivoco, 35.1.0 Si no, corríganme aquí abajito en la cajita de comentarios Pero ustedes ya saben como es Kaban Tal vez cuando yo publique este video ya sacó milagrosamente la 35.1.1 Así que tranquilos, tranquilos Si es que llega a ser así voy a actualizar la miniatura Ya saben, o sea la miniatura del título del video Y también van a estar actualizados los links en la descripción del video Con la versión más actual Así que relax, si sale una nueva actualización No es necesario que me spames en mis redes sociales De eh ya salió, siempre ando pendiente, vale Así que tranquilos, normalmente si sacan una nueva versión En menos de 24 horas, en menos de medio día Ya está disponible en el canal Ya están actualizados todo, link, eh Todo, todo, biografía, etc, etc, vale Así que chicos, eh, tengo muchas cosas importantes que decirles Y una de ellas, ojo Una de ellas hay un regalo al final del video Otra de ellas importante que recalcar Es que por favor Meta chicos, por favor Vean todo el video completo Y no te lo digo por el afán de decirte Ay, si no ves el video completo No me vas a apoyar, no Si no, ojo Y de una vez te lo digo Si no ves el video completo Viri, viri, bam, bam Así que tenlo muy en cuenta Si no quieres arruinar tu cuenta Si no quieres literalmente perder tu cuenta Definitivamente Por favor, mira el video completo Sigue las instrucciones tal cual Te las voy a dar No tiene nada de ciencia Ni la instalación Literalmente ni la instalación Ni desde como lo vas a descargar Etcétera Que por cierto, les voy a decir algo Un poquito más adelante sobre la descarga Para que lo tengan muy, muy en cuenta Vale, porque veo que en la anterior actualización Hubo muchas personas desesperadas Muy simplificadamente Cracks Por favor, sean pacientes A la hora de la instalación Hay una parte que van a ver más adelante En donde está el tutorial de instalación Donde dice saltar anuncio Solo tienes que esperar No tienes nada más que hacer Simplemente, bueno No voy aquí a extenderme Para hacer más largo el video Simplemente mira el tutorial Muy resumidamente Sigue los pasos Y listo, sé paciente Si eres impaciente Le estás dando clic, 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 clic Para avanzar No vas a lograr descargar la aplicación Ya se los he dicho a muerte Ya se los he dicho a morir Por favor, hagan las cosas Tal cual se las estoy mostrando Tal cual están en las instrucciones Y no van a tener ningún problema Literalmente alguno Tanto para la descarga del juego Tanto como para la instalación del juego Vamos a hablar sobre temas importantes Como vienen siendo los tiempos de baneo Con la aplicación gratuita También la información de pago Ojo Y cosas importantes Que es lo que puedo hacer Con la aplicación gratis Y que es lo que no puedo hacer Para que de esa forma Cuando termine el video Pues ya no te quede ninguna duda De Hey Charlie Por ejemplo Puedo hacer tal acto Y Ah ok Mira lo dijo en el video No voy a tocar tal acto O no voy a tocar tal casilla De ese acto Porque es un biribiri Bambam Simplemente para que lo tengan en cuenta Y no quede ninguna duda Les recuerdo Ojo Les recuerdo lo importante Soy un humano No soy robot No soy programado Así que en dado caso Que se me llega a olvidar algo No sé Que te diré Se me olvidó decir algo Sobre las incursiones Puedes preguntarlo Sin problema alguno Aquí abajito En la cajita de comentarios Y yo con gusto Estaré respondiendo Ojo Hay cosas que digo En el video Por ejemplo De Ay como se instala O como hago la instalación Bro Mírate el video Es lo que te voy a responder No te voy a dar una lista completa En la cajita de comentarios Como vas a hacer la instalación Para eso está el tutorial En el canal O sea Cosas obvias Que se dicen en el video Pues no las voy a estar respondiendo Solo te voy a decir Hey mira el video Sin más que decir Soy de una cama Y un Charlie Villegas O mayormente conocido Como The John Geeks Comencemos Ok ok Una disculpa Por esa enorme Biblia de la introducción Pero creo que era Muy importante Mencionarles Sobre de que íbamos a hablar Para que les quede claro De una vez Que tienen que ver El video completo Ya que pues Se los he dicho Anteriormente Solo tu eres responsable De tu cuenta Y solo tu vas a saber El uso que le vas a dar a ella Si la quieres arruinar Adelante Solo se como las demás personas Que ni ven el video Solo se descargan la aplicación No saben ni que hacer Los banean Luego dicen Ay por tu culpa Me banearon Me banearon Me ayudas Es como que brother No viste Ni sabes que hacer Literalmente Algunas personas Ni saben como instalarlo Vale Pero bueno Espero que tu seas un responsable Veas el video completo Y por supuesto Dejes ese poderoso Like del infinito Te espero Deja tu like Ya lo dejaste Gracias por apoyarme Ahora si Ahora si vamos a pasar Con la instalación Tal vez digas Hey no se como instalarlo Tranquilo Si no sabes como descargarlo Relax Ahora te lo voy a mostrar Paso por paso Pero primero vamos a ver Como es que esto Se descarga Este clip Tal vez lo utilice Mas adelante También para explicarles Bueno En futuras actualizaciones De como es que se descarga esto Así que cuando sigan Las instrucciones Si ven de que hay otra versión No se Mi yo del futuro O mi yo del pasado Si es que ven que hay una futura actualización Que te diré 34.0.1 O 32.1 El caso es de que Cuando tu le des click Al link Que se encuentra En la descripción del video Y en la cajita de comentarios Se te va a abrir La versión mas actual Y no la que vas a ver A continuación Que viene siendo La 33.2.0 Les aclaro esto Para que no piensen Que es una versión anterior Y de una vez les digo Es la versión mas actual El link de descarga Los links de descarga Siempre van a estar Actualizados Desde aquí Así que bueno Ahora mismo Pasemos con el tutorial De como se descarga Chicos Primero que nada Para descargar esta aplicación Tienes que estar Obviamente en mi canal de YouTube Buscar el respectivo video O bueno En este caso Estas viendo este respectivo video Ya que es este Y bueno Vas a darle ahí En la cajita de comentarios Puedes buscar ahí El link de una vez De hecho en el comentario fijado Siempre fijo un comentario Le das en leer mas Y ahí vas a ver Que dice Descarga aquí El mod gratis Etcétera 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 Y obviamente lo vas a ver Con la respectiva versión actualizada En este caso Estamos en la 32.2.0 Ahí puedes darle click Pero si es que no quieres Pues hacer todo este proceso Y en la cajita de comentarios Etcétera Puedes darle en la descripción Le das ver mas Y también ahí encuentras Los links de descargas Pues bueno chicos La forma de descarga Es muy fácil Rápido Vas a encontrar Pues los links Previamente Así como Estás viendo ahora En mi blog de notas Lo mismo vas a encontrar En la cajita de comentarios Obviamente con la versión Mas actual Te lo repito Esta es la 32.2.0 Simplemente le vas a dar click Y listo Te va a abrir esto Es lo único que tienes que hacer Ya que te haya cargado Por supuesto Puedes hacerle zoom Realmente no importa esto Pero bueno El zoom que tu quieras Para que veas a detalle Y ahí te aparece Solo dale click A este link De Marvel Contest of Champions 32.2 Obviamente a ti te va a aparecer Con la versión mas actual Le das click al enlace Y ahí mismo te dice Lo descargas e instalas No tiene nada de ciencia Le das Va a cargar Ojo Muchas personas se desesperan Y no saben como hacerla Aquí Te lo explico con detalle Mas explicado Con manzanitas No vas a encontrar Otro tutorial Es fácil Te aparece Permitir y denegar Prácticamente O te puede aparecer Totalmente distinto Puedes darle El que tu quieras Simplemente cualquiera Que tu les des Te va a aparecer cancelar Si te aparecen Estas notificaciones De que Ay tu celular Tiene virus Descarga rápido No hagas caso a eso Vale No hagas caso El truco aquí Está en esperar Solo necesitas esperar Algunas personas Les aparece Que pueden darle Continuar ahí Si te aparece Puedes darle En continuar Aunque No es necesario Pero bueno En el hipotético caso Que seas una de las personas Que se desespera Le voy a estar dando click Permitir Continuar Permitir Para que veas Que también lo puedes hacer así Si le das click No importa Si no le das click También no importa Vale Pero en el hipotético caso Que seas una persona Desesperada Le estás dando click Se te va a abrir Este enlace Vale Como puedes ver En la parte de abajo Está una tachita Donde aparece Inglés español Le vas a dar ahí Porque arriba Te está diciendo Que te está redireccionando Al link Vale Cuando pues Te aparezca ahí Dice espere No es necesario Que esperes en sí Simplemente le das ahí En la tachita Y ya te va a aparecer En automático Descargar Marvel Batalla de superhéroes Vale Pero tienes que tener Activado Lo de pues Que te redirija A los links Respectivamente Cuando se vaya a descargar Cualquier tipo de aplicación Por ejemplo Aquí le di Y me apareció Le voy a dar Aceptar Obviamente Para descargarlo Aunque no es necesario Yo ya tengo La aplicación Y ahora les voy a explicar Con más detalle En dado caso Que no tengas activado Lo de pues bueno Que te redirija Directamente a las descargas Tranquilos Vamos con calma Eso es en dado caso Que pues simplemente Ya tengas activada Esa opción Le vas a dar En aceptar Para que se empiece A descargar La aplicación Así de fácil Así de sencillo Creo que no tiene Alguna ciencia Y en dado caso Que no tengas activado Y no sepas que hacer También puedes copiar El link Cosa que voy a hacer Y ahora mismo También te voy a explicar Y mira Ahí se está descargando La aplicación Y bueno La versión más actual Respectivamente De lo que estás buscando En este caso La versión más actual De Marvel Batalla de superhéroes Y bueno En el hipotético caso De que no tengas Ni activado la redirección Y no te aparezca Que esperes O algo por el estilo Puedes hacer el mismo proceso Obviamente aquí Te lo voy a mostrar Sin estar dándole click Ni nada por el estilo Click, click, click En continuar Te lo voy a mostrar Como una persona Que es tranquila Es calmada No es imperativa Simplemente esperas No voy a pescar la pantalla Simplemente puedes esperar Obviamente a lo de Permitir de negar Le tienes que dar Para que te aparezca cancelar Y se quite esa pantallita De carga color gris Esta que te está apareciendo Ahí si obviamente Le tienes que dar Permitir cancelar El que tú quieras De negar Siempre te va a aparecer cancelar Ok Copias el link Como previamente lo he copiado Si no lo has hecho Pues puedes copiarlo desde aquí Dejas presionado en tu móvil Y ahí donde aparece HTTP Puedes copiarlo desde ahí También aquí te aparece La opción de descargar Pero yo le voy a dar cancelar Porque quiero hacerlo Desde pegarlo ¿Vale? Una vez aquí Este es Bueno yo ya previamente Lo copié En el anterior clip Que les mostré Lo pegas Listo Le das ir Y ya Es todo lo que tienes que hacer Y en automático Se va a empezar a descargar Listo ¿Vale? De hecho ahí no te va a aparecer La confirmación En la parte de abajo Simplemente en la parte de arriba Y le deslizas Y listo Ya se está descargando Así de fácil Y sencillo El que tú quieras Puedes hacerlo de esa forma Como te lo mostré la primera O simplemente Copiar el link Ahí Lo desas presionado Lo pegas Y listo No tiene nada de ciencia Se está descargando Esperas que se descargue Y ahora sí Vamos a continuar Con el video Perfecto chicos Más claro que el agua No puede estar Ok 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 Perfecto Ya sabes Cómo es que esto se descarga A continuación Vamos a ver De cómo es que esto se instala Y por supuesto En dado caso Que digas Ay Es que como que No creo que tu video Funciona amigo Es que como que No sé Me mostrarías Acaso si es que Funciona verdaderamente Tu mod Claro que sí Sin problema alguno También a continuación No solo te voy a mostrar De cómo pues se hace La instalación Y todo este rollo Si no también te voy a enseñar Qué es lo que tienes que hacer Para que no se te trabe La aplicación Más que nada Se te dé como glitché Al estilo de Spider-Man Un nuevo universo Y de igual forma Pues también te voy mostrando Paso a paso Como es que Le vas a dar permiso Aquí y allá Etcétera Pero no te cuento más Quiero que tú lo veas Y recuerda seguir esto Paso a paso Así que Continuemos con este video Pues bueno chicos Ya estamos aquí en el móvil Lo voy a instalar En un S21 Ultra Ya saben Aquí también tengo El plus No sé si es que Se llega a ver Es el S21 plus este Chicos Disculpen si es que Estoy grabando Así como que se Todo oscuras Pero estoy grabando Ahora mismo en la noche Es el único horario Que tengo para grabar Esto en la instalación Y bueno pues He estado ocupado Lo siento Pero bueno Aquí le puse un poquito Más de lucecita Pero creo que se ve Un poquito más de luz En fin Vamos a la descarga Directamente Bueno cracks Una vez estando En el gestor de descargas Te va a aparecer La aplicación tal cual Y le vas a dar Instalar Simplemente le das un click Y bueno Le das instalarlo Confirmas Dice preparando APK Esto depende de tu dispositivo Yo tengo un gama alta Pues es una bestialidad De teléfono Entonces es súper rápido Pero si tu teléfono Ojo no lo digo Para presumir Pues lo digo para aclarar Es de gama media O gama media superior Pues si tarda como un minuto Un minuto y media Solo para que lo tengas en cuenta Y seas paciente Incluso si tu salario Es de muy gama baja Pues si tardas a dos minutos Solo no te desesperes Te espera la instalación Le das listo Y se va a abrir la aplicación Recuerda que cuando le des abrir O listo Pues aquí tal cual O cuando le des listo No se abre Pero lo tienes que abrir Para que tú le des permisos Vas a seleccionar Marvel En dado caso que no te aparezca directamente Pues Marvel como a mí me apareció No te preocupes Solo desliza hacia abajo O hacia arriba Busca la letra M Pues Marvel Para que tú le des Los respectivos permisos Ok Una vez buscando la aplicación Recuerda que Todas las cositas Que tienen activado O vaya Están en azulito Quiere decir que tienen permisos Simplemente tú activas Recuerda Esto es fácil Vamos a ponerle Un poquito de zoom Lo que quiere decir Gris desactivado Azul activado Gris desactivado Azul activado Recuerda dejarlo en azul Ok Una vez que tú lo dejes en azul Solo tienes que retroceder Con tu botón Pues bueno De retroceder que tengas Y Ojo chicos Mírate el anuncio Para apoyar el creador Ahí le vas a dar permitir Le vas a dar permitir Y le vas a dar en cerrar ¿Vale? El caso es de que Mírate el anuncio Por respeto al creador Ya se los he dicho Algunas personas Creen que les digo esto Porque yo soy el creador Y gano dinero de eso No Yo no soy el creador De la aplicación Ya lo he dicho Yo soy el de los parches Simplemente pues Esto más que nada Es para agradecer El trabajo que hace el creador Obviamente yo le puse una pausa Me vi completamente el anuncio Ya lo cerré Y le das cerrar ¿Vale? De esa forma se te va a abrir Recuerda que tienes que minimizar esto En esta ocasión Son siete veces Disculpen por el ruido De afuera del agüero Neta cuando grabo Pasan todos ustedes Ya se lo saben de memoria Ya se los he dicho Aquí me va a aparecer mi cuenta Voy a poner una mona china Para censurar ahí Para que no les aparezca mi cuenta Este wey me está desconcentrando Pero bueno Que puedo hacer Chamba chamba Y no puedo controlar Lo que sucede ahí afuera Lo siento Pero es el único horario Que tengo para grabar esto Mi pregunta es ¿Por qué pasa el agüero a esta hora? WTF No duermen Wow Literal Son casi las 12 am Bueno Acá estoy poniendo mi cuenta No vas a esperar que se te abra Obviamente tú pon tu cuenta Recuerda que para usar cuenta Google Tienes que tener enlazado El enlace se hace Con la aplicación original De la Play Store Descargas Enlazas Se sincroniza Y listo Ya entras de forma normal Con la cuenta de Google A tu respectivo mod O vaya a este mod ¿Vale? Perfecto Recuerda que para que no se te esté glitchando Tal vez tú digas ¿A qué te refieres con Que se glitchea? O como que parpadea Ya lo han visto en anteriores versiones No es necesario que les muestre esto Pero parpadea horrible Y se te cierra cada rato el juego Te aparecen anuncios Es horrible ¿Vale? Se buggea la aplicación Para que no te suceda Esta tienes que abrir Y cerrar 7 veces De una vez te lo digo En la número 8 Ya definitivamente lo dejas abierto Y tranquilo No vas a hacer esto Cada vez que tú entres al juego Te voy a mostrar un poquito De cómo se abre Cómo se cierra Es lo que tienes que hacer Tal cual te lo estoy mostrando Solo se hace al inicio La primera vez que vas a utilizar la aplicación Ya luego pues al día siguiente No sé O en unas horas Si quieres jugar No necesitas hacer esto ¿Vale? Simplemente pues Entra Y listo Y tal cual ¿Vale? Aquí si te aparece este anuncio No te preocupes Simplemente cierra el juego ¿Vale? Es parte Es parte del parche Así que relajado Recuerda 7 veces Y en la número 8 Ya lo puedes dejar abierto Ya después si quieres jugar No necesitas hacerla 7 veces más Simplemente abre y juega ¿Vale? Obviamente ya tuviste el anuncio No tienes por qué verte todos los anuncios Solo le das clic en la pantalla Y ahí pones el botoncito de El mod Te va a aparecer así Exacto Ese botoncito como de play Ahí arribita No sé si lo ven Solo le das eso Y se quita el anuncio Esperas que medio cargue aquí Unos 5 segundos Si no me equivoco Le das en la tachita Y ya se cierra el anuncio Los anuncios solo te van a aparecer Obviamente cuando estás iniciando Es normal Eso siempre te va a aparecer Cuando inicias la primera vez Segunda vez Tercera vez Etcétera Simplemente dale ahí Y lo cierras en la tachita Para que sea rápido Y no veas O no consumas todo el anuncio Ok Perfecto Y ya una vez entrando Esta es la vez número 8 Obviamente no va a grabar Las 8 veces que hice eso Porque pues tardaría Más y más y más y más El video Me explico Entonces tal vez digas Ok Podrías mostrarme Si es que realmente funciona tu mod Claramente sin problema alguno Vale Te voy a mostrar Ojo a mi mod Me refiero a lo que estoy subiendo No que yo sea el creador del mod Por favor Ténganlo muy en cuenta Y ya dejen de pensar Que yo soy el creador oficial del mod No Ya se los he dicho Al cansancio Vale Así que chicos Pues te lo voy a mostrar a continuación Vamos a entrar en una peli Aquí Si sin nada de potenciado Ni nada por el estilo Modificado Nada Para tal cual tú veas Cómo es que esto se desarrolla Cómo es que eso se desempeña Ojo Ténganlo muy en cuenta Yo Este mod Que estoy instalando Es el de pago Recuerden que yo no utilizo el gratis Pero también pues Obviamente creo O sea Todo Absolutamente todo El gratis En cuestión de parches Y en cuestión del de pago Etcétera Así que tranquilos Vale Relajados Ahora voy a hablar del del pago Pero yo quiero siempre aclarar Y siempre les he sido claro Ustedes saben de que cuando yo grabo Si utilizo a veces Por ejemplo En la anterior versión Utilice el gratis En esta ocasión Pues bueno Tengo aquí el de pago Vale Pero tranquilos Relax Ahora les explico el de pago Todo con calma Estamos en la versión gratis Y en cuestión De hecho el de pago No me voy a expandir En la información Porque simplemente es para darles un anuncio Eso se viene más adelante Ahora estoy en la versión gratuita Ok Como puedes ver Ya he subido lo que viene siendo La defensa Vale Vamos aquí Simplemente pues Dejo que me pegue Como tú lo estás viendo Tal cual Ves que no me está quitando vida Y si me quita vida Pues tranquilo Si es que llega a cargar el super 3 Y te mata completamente En automático Cuando termines tu super 3 De tu oponente Se vuelve a llenar tu barra Pero eso te lo muestro más adelante Para que tú sepas de que estoy hablando Y tal vez digas Ok Perfecto Tienes tu defensa Pero no estás haciendo daño Relax Vamos a subir el daño Para que tú veas el daño Ok Y listo Le damos play Aquí pues bueno Jugar, continuar Como tú le quieras llamar Y simplemente vamos a ver Mira cuánto daño haces Pero tranquilo Tal vez digas ¿Es todo el daño que puedes hacer? No Obviamente no Tranquilo Depende mucho del nodo También que tenga el personaje Incluso le puedes hacer daño Bueno matarlo de un solo golpe Dependiendo también De cuánta vida tenga También depende mucho De qué nodo tenga ¿Vale? Por ejemplo aquí Mira Ya muertísimo ¿Vale? Y tal vez digas Ah no estoy conforme con el daño Tranquilo Ahora vas a ver más adelante Más daño ¿Vale? Recuerden siempre leer los nodos Por ejemplo Algunas personas no saben Si no me equivoco Creo que es en el acto 6 Donde es el campeón No recuerdo ahora mismo El acto 6 Sí es el 6 punto y tanto ¿Vale? Hay un campeón Creo que sí Si no me equivoco Si no corrígame aquí abajito No saben cómo derrotarlo Cuando le tienes que quitar Prácticamente las 3 cargas O 2 cargas No recuerdo Creo que tiene 2 o 3 No recuerdo Ya tiene mucho que me lo pasé El caso es de que Le tienes que quitar eso Lean Lean los nodos ¿Vale? Siempre lean los nodos Obviamente la mayoría Con el mod gratis Puedes jugar sin problema Algunos Sin leer nodos Pero hay ciertos personajes Que no vas a poder vencer Por ejemplo Hay un Thor en el acto 6 Es que Si no tienes un combo Arriba de 15 No te permite hacer daño Por lo cual Queda inservible el mod Obviamente Cuando ya tengas un combo Arriba de 16 17 Pues con un golpe Lo matas ¿Vale? Pero si no tienes ese combo Y no formas ese combo De 15 golpes No le puedes hacer daño Mira por ejemplo acá Muere Y listo ¿Vale? Así que por favor Por ejemplo Simple Esto es fácil Cuando veas que no puedes vencer Un personaje con el mod Es porque tiene nodo Ve Salte Lee el nodo Y ya sabes que hacer Por ejemplo ese Thor No puedo matar a Thor ¿Por qué? Ah me pide Un combo de 15 ¿Vale? Hago el combo de 15 Tengo el combo de 15 ¿Qué quiere decir eso? Que en el golpe Número 16 Dándole un solo golpe O haciéndole un golpe fuerte A una especial Ya lo matas ¿Por qué? Porque cumples con el requisito Que te pide ese cierto nodo Esa cierta dificultad Como tú lo quieras ver ¿Vale? Así que por favor Por favor Sean responsables Y lean el nodo cracks Pues bueno Chicos Ojo Tal vez digas ¿Para qué sirven Esos botoncitos Que están allá? Ya se los he dicho Se puede utilizar Desde hace como 5 Actualizaciones atrás Pero es muy aburrido Tal vez digas Como que es muy aburrido Porque es prácticamente Para que el mod Haga todo por ti Mira Si tú tienes carga Literalmente tienes tu pila Al 100% Literalmente Y no te urge No sé Más adelante Utilizar tu teléfono Solo utilices ese juego Para jugar Marvel Contest of Champions Tú dale Si tienes mucho 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 tiempo Para que el juego Haga todo por ti El mod Gratis Haga todo por ti Tú dale ¿Vale? Pero recuerda Que hay casillas Hay ciertos niveles De dificultad Que te van a perder Modificaciones Las modificaciones Las hablamos un poquito Más adelante Cuales casillas Ocupan No la vais a cajetear Que dejes el juego En automático Y bueno Tal vez digas Ah wow Esto es súper rápido Mira No 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 todo lo que vería Es oro Esto Porque te lo mostro Ahora te voy a mostrar Lo feo de esto ¿Vale? Yo no se los recomiendo Aparte de que El teléfono está haciendo por ti Gasta el doble de pila Está funcionando automático Tranquilo Te explico Porque vale Mira De hecho Vamos a hacer lo siguiente Bueno Ya lo he modificado Para que ustedes lo vean Pues obviamente Pero lo que viene siendo Me va a estar tirando Súper 3 Me va a estar tirando Súper 3 Hasta que yo decida Hacer Mira Watch a esto Yo lo tengo programado Tal cual Espérate Tranquilo Vamos a ver Hay que provocarlo Relajado Ahí va A ver Tranquilos Vamos a ver Ya debe de entrar el parche Ahora mismo Bueno Chicos Te explico Aprovecho estos minisegundos Ya que Tengo programado Ya no recuerdo Creo que dos Súper 3 le puse O no recuerdo El caso es de que O 3 No Creo que fueron dos Bueno El caso es que lo van a ver ahorita Es esto Lo complicado Que no te va a dejar Tirar tu súper 3 Vale Me explico Hice esto Para que yo logre explicarles aquí Y así se va a hacer Se va a hacer Y puede llevar esto Una eternidad Por lo cual En vez de beneficiarte Te puede perjudicar Se va a hacer más larga La pelea Y como que tu personaje Aunque esté en modo automático No va a tirar su súper 3 Porque el oponente Lo está tirando Entonces vas a gastar El doble de pila Por eso No te lo recomiendo Vale Y ojo Ya vieron ustedes Que cuando me tiran el súper 3 Se me mata completamente Como está en automático Y pues todo el mod Hace por ti Pues se rellena la barra Completamente Así que no te preocupes Por morir Pero no lo utilice Ya que en vez de beneficiarte Te perjudica en el aspecto De tiempo Ok Continuemos con la información Del video Que se viene todo Todo a detalle Así que ve por una libreta Un lapicero Y algo chido Una soda Unas palomitas O algo nutritivo Ok ok chicos Hagamos esto de la forma Más fácil y sencilla Espero que ya tengas Todo ahí para apuntar En dado caso que digas Ah yo no quiero apuntar nada Relájate Abre tu blog de notas O donde tú quieras apuntar En un mensaje ahí De tu ex Que no te hizo caso Nunca y terminó contigo Y bueno la terminaste bloqueando Y le mandas ahí La lista del mercado Entonces aprovecha Y escribir todos los minutos Importantes O lo que ocupes Por ejemplo Yo me interesa hacer el acto Y tal acto hablaste Y apunto donde ocupo Las modificaciones Listo Así que tranquilo Vale Vamos a hablar de las modificaciones Más adelante Simplemente téngalo en cuenta O guarda el link del video Para que lo tengas a la mano Así a la hora de que ocupes algo Pues simplemente consultas el video Ok Ya dicho lo siguiente Ahora si vamos a pasar Con lo importante Ojo Te lo digo de una vez Haz caso a las instrucciones Y no Biri biribamban También vamos a hablar De los tiempos Los baneos Pero todo a su tiempo Primero vamos En cuestión de los actos Ojo El acto 7 No lo puedes hacer Definitivamente Con la aplicación gratuita Tienes que comprar Cualquiera de las versiones De pago El de pago normal Completo El VIP El que tú quieras Siempre y cuando sea de pago Y puedes hacer el acto 7 Vale En cuestión de los actos Que puedes hacer Puedes hacer del acto Número 1 Al 6 Vale En cuestión del acto Número 1 Al 5 No ocupas Modificaciones Definitivamente Hazlo completamente Ojo Recuerda que el acto Número 1 2 3 4 Y 5 Lo puedes tanto finalizar Como explorar Ok El acto 6 No lo puedes Explorar Al 100% Solo puedes finalizar O sea darle una pasada A todas las casillas Pero no lo explores ¿Qué pasa si exploro No sé El acto 6.1 Completamente Todo el capítulo Número 1 Viribamba En definitivo ¿Qué pasa si solo exploro El acto 6.1 Punto 1 O sea solo el punto 1 Final O sea el primer capítulo Vaya la primera casilla Viribamba En definitivo ¿Por qué? Porque no está para que tú lo hagas Al 100% Solo le puedes hacer una pasada Si tú quieres hacer el acto 6 Completamente Tanto finalización Como exploración Se te recomienda Contratar una aplicación De pago Vaya el hack de pago Ok Ya dicho lo siguiente En cuestión de los actos Creo que ya quedó más que claro Tal vez te surja la duda Charly ¿Alguna casilla Necesita modificación? Exactamente Y es en el acto número 6 Ojo Solo es al final Me gustó esta actualización Porque es tal cual Casi como la otra Es muy similar Pero cambian algunas cosas Tranquilos Ahora les voy a decir Que es lo que cambia Pero ojo La que ocupa Modificación Es tal cual Como en la anterior actualización Vas a ocupar Modificación En el acto 6.4 Punto 6 Ojo Solo con el jefe No con los héroes ¿Vale? Por ejemplo No se Ya estas en el acto 6.4.6 Osea Recuerda Te explico para los que son nuevos Y no saben que es esto Recuerda que por ejemplo El acto número 6 Tiene 4 capítulos Por eso Es acto 6.4 Que quiere decir esto Que en el capítulo Número 4 Y que quiere decir Esto es punto 6 Quiere decir que en la casilla Número 6 Recuerda que cada Capítulo Cuando tu le das un click Se expande Y hay 6 casillas Que quiere decir eso Que pues bueno 1, 2, 3, 4, 5, 6 Es la casilla Número 6 Por ejemplo Si yo te dijera Acto 6.4.5 Ojo Ahí pues Obviamente Ahí te va Acto 6 Capítulo 4 Casilla Número 5 Cuentas 1, 2 Hasta llegar al 5 Y así funciona esto ¿Vale? Así que tenlo muy en cuenta Acto 6.4.6 Necesita modificación Solo con el jefe Tú entras Te haces todo el camino Con la modificación Que tú quieras Si tú quieres ponerle 100 arriba 100 abajo Lo puedes hacer Sin problema alguno Pero llegando al jefe Le tomas una captura de pantalla A tus héroes más fuertes Me lo envías vía Instagram, Facebook, Twitter O la red social Que tú tengas como favorita Yo ya te voy a decir Utiliza tal modificación Pero ojo Yo no voy a ir allá A decirte Y a tener una plática contigo De Ay mira Vas a poner tal cual Tanto acá Y tanto allá No Si yo te digo O yo te escribo 6 Por ejemplo 66.65 ¿Qué quiere decir eso? 66 va primero 66 va arriba Punto El punto ignorado Solo es una separación 65 ¿Qué quiere decir eso? Que 65 va abajo Es lo mismo Si yo te digo 90.80 ¿Qué quiere decir eso? 90 va primero Quiere decir que 90 va arriba Punto 80 Pues el 80 va abajo Es el segundo Quiere decir que eso Va abajo ¿Ok? Simplemente para que lo tengas en cuenta Y esa es la modificación Que vas a usar Ojo Este es un ejemplo No vayas y te lo hagas En 80 90 ¿Vale? Porque te van a bañar definitivamente Depende mucho De tus héroes Y por favor No me envíes una captura De pantalla De tu perfil Yo para que quiero Tu perfil Se los he dicho Y algunos lo siguen haciendo ¿Vale? No ocupo tu perfil Solo se ocupan Los héroes más fuertes Con los que vayas a ir En esa batalla O prácticamente La lista de tus héroes Que tú tengas En ese momento Más fuertes De lo que viene siendo Depende obviamente ¿Vale? 5 estrellas 6 estrellas Pues lo que viene siendo 4 estrellas Etcétera Vaya Los más fuertes Tanto que vayas a llevar O los que tengas Para darte esa respectiva Modificación Pero como recomendación Es los que vayas a llevar En un momento Le tomas una captura Me dices Y ojo Yo no soy un adivino No solo me mandes una captura Y así como que Ay yo soy adivino Si claro Yo estoy en tus pensamientos Voy a ver la mona china Que tienes en tu mente Y todas las cosas Que tienes en tu mente Y voy a saber Que vas a ir en el acto Tal 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 No chicos Yo no soy Me gustaría ser un brujo Pero lamentablemente No lo soy Así que por favor Cuando me mandes tu captura De pantalla Sé específico Obviamente no sé Si te enseñaron a ser educado Vas a decir No sé Hola buenas tardes Podrías darme la modificación Charlie Voy a pelear contra el jefe El acto 6.4.6 Aquí está mi captura de pantalla Estos son mis héroes más fuertes Gracias Vale Yo con gusto Hola buenas tardes Vas a utilizar tal modificación Y ya O sea literalmente la pones Hay un texto programado Que se te envía Y listo Tal cual No tiene nada de complicado No tiene nada de ciencia Bueno continuamos con el video Recuerda Acto 7 No lo puedes hacer Guerra y gesta Y arena No lo puedes hacer Si quieres hacer gesta Guerra y arena Contrata el mod de pago Completo O VIP Ya pues definitivamente Creo que Aprovechando esto Aprovechando Se me había Esto lo iba a decir Desde hace unos minutos atrás Antes de empezar con la información Si tienes el mod de pago Si tienes el mod de pago Completo O VIP Ya puedes pedir tu actualización Ya está disponible Ya está parchado Ya está funcionando al 100% Recuerda Ojo Y se los digo Es muy importante Recuerda que el mod de pago Es a mi correo electrónico Las demás variantes Como VIP Completo En cuenta Ok Ya pueden pedir sus actualizaciones Y sin problema alguno Apenas lo pidas Pues obviamente te va a llegar Recuerda que vamos en orden de lista Conforme lo vayan pidiendo Se va también enviando Y también aparte Se le va enviando a otras personas Sin la necesidad de pedirte Tardo o temprano Te va a llegar Pero como recomendación Para que te llegue más rápido Si ya te urge usarlo Pídelo Vale Porque de esa forma Es lo importante Que les iba a decir No sé si se acuerdan Que les dije hace unos minutazos atrás Eso es importante Esta información es muy importante Ojo Solo si eres cliente Tenlo muy en cuenta Si ya te urge utilizar la aplicación Pídelo Y de volada Se te envía sin problema alguno O sea de volada Me refiero a No sé Una hora Dos horas de aquí Pues obviamente Vale Ya que empiezan los envíos Desde el día de hoy Que se publica este video Más o menos como a las 10 de la noche Empiezan los envíos Y finaliza en dos días Vale En total de envíos Pues ya saben Se utiliza todo el día Para estar enviando Ya que son bastantes clientes Ok Simplemente para que lo tengan en cuenta Bueno Ya dejando atrás El mod de pago Ojo Eso simplemente era Una pequeña información Si quieres saber más Sobre el mod de pago VIP Hay videos de eso en el canal Si es que no eres cliente Ok Pues bueno Ya continuando con la información Del hack gratis Como les estaba diciendo Recuerden Arenas Gesta y guerra No Si quieres hacerlo Contrata Pues bueno El mod de pago Y listo Sin problema Algún no lo puedes hacer Ok Ojo Eso es en cuestión De ese apartado Ok En el apartado de incursiones Mazmorras Como tú le quieras llamar Recuerda que Si puedes hacerlo Con el hack gratis Siempre y cuando La otra persona Que pues con la que estés jugando Tu compañero De incursiones Mazmorra Pues tenga el hack Si no tiene el hack Les van a dar BAM definitivo A los dos Tanto la persona Que está jugando Con el hack Como la persona Que está jugando De forma legal Ok Así que por favor No juegan al prójimo Yo confío en ustedes Hasta el momento Y el día de hoy No hemos tenido Ningún problema con eso Sé que ustedes Le dan un muy buen uso Y sé que también No se van a arriesgar ¿Vale? Porque nadie es tan pensativo Como para ir Para que le eliminen En su cuenta Definitivamente así Porque si Solo porque quiso Jugar incursiones Así que por favor Si quieren jugar Incursiones Ustedes ya se las saban Ya se las saban Literalmente hablando Se los vengo diciendo Desde que Casi un año atrás Si quieren jugar Incursiones Coméntalo aquí abajito ¿Quién para incursiones? No sé Pásense su número De whatsapp Platiquen Sean amigos Juegan incursiones Con el mod Y listo No perjudican a nadie Ni al contrario Se benefician De todos los sectores Que pueden llegar a ser Y prácticamente Todos los premios Que pueden llegar a ganar ¿Ok? Bueno Ya dejando atrás Lo que vienen siendo Las incursiones Vamos a pasar Con algo importante Que vienen siendo Las variantes Tal vez Díaz Charlie Puedo hacer las variantes Ojo Claro que si Sin problema alguno Recuerda que las variantes Son 8 al día de hoy Si no corrijanme Aquí abajito En la cajita de comentarios Si no me equivoco Son 8 Pero bueno De la variante Número 1 Hasta la penúltima Ojo No la última Que salió Hasta la penúltima Puedes hacerlo Sin problema alguno Ojo Solo darle una pasada No lo explores al 100% Porque si no Te van a bañar Definitivamente ¿Ok? Así que recuerda Solo una pasada No hagas la última La última Ni te asomes ¿Por qué? Porque si te llegas a asomar Y dices Ah no voy a ver Que personajes tiene Y entras Con que tú le des El botón de jugar O sea de empezar Pues que tú entres En la última Incursión Iba a decir En la última variante Que salió Pues simplemente Te van a bañar Definitivamente Aunque no la hayas jugado Aunque no la hayas tocado Es un ban definitivo Quieras o no Porque no hay parche No está parchado Si tú quieres jugar esa Incluso si te quieres hacer Al 100% Todas las variantes Contrata el modo de pago En cualquiera de sus versiones Y sin problema alguno Te puedes hacer Hasta la última Al 100% ¿Vale? Pero mientras tanto Recuerda que la variante De la 1 a la 7 Si no me equivoco Porque son 8 actualmente Si no corrijan Aquí abajito Puedes hacértelo Sin problema alguno Ojo Solo a una pasada La última No la toques Tal vez digas Charly ¿Cuál es la última Que salió? Porque no sé No tengo ni idea Hay un video Hablando sobre las variantes Ahí te explico Cómo saber cuál es la primera Cómo saber cuál es la última Etcétera Pero muy simplificadamente Te ahorro el video Si es que no lo entendiste Ahora lo que te voy a explicar Pues ve a ver ese video Para que lo entiendas Mucho mejor Porque ahí está explicado Con peras y manzanas La primera variante Es la que está en tu mano derecha Con la que estás agarrando Al juego Y de ahí puedes contar Pues una, dos, tres Hacia la izquierda ¿Vale? Y tal vez digas ¿Cómo sé cuál es la última? La última Es la que está de último En tu mano izquierda Tal cual Así ¿Vale? No hay forma más Creo Más simplificada De explicártelo ¿No lo entendiste? Lo siento Espero que Vais a ver ese video Para que lo entiendas Con peras y manzanas Tal cual Está explicado Ahí está muy detallado ¿Ok? Así que bueno Recuerda que en el canal Puedes encontrar todo Cómo ascender a las personas Con el mod Cómo abrir los cristales Con el mod Los tiempos De abrir los cristales Hay de todo En el canal De hackbib Así que bueno Todo está en el canal ¿Vale? Simplemente escriben En tu navegador De YouTube Dijongeeks Cómo abrir los cristales Con el mod Y te va a aparecer el video Y así de fácil Busca los videos ¿Vale? No tiene nada De complicado Pues bueno chicos Continuemos con la información Del video Ya tocamos las variantes Ojo Les repito Yo no soy un robot O algo por el estilo Si es que se me llega A olvidar algo Se me pasa algo Por favor Escríbelo aquí abajito En la que hay tu comentario Siempre y cuando No lo haya tocado Bueno no haya hablado De ese tema en el video Sin problema alguno Voy a responder tus dudas ¿Vale? Si es que está en el video Te voy a decir Ey mira el video Está en el video Porque algunas personas Solo se descarga la aplicación No saben ni cómo usarlo No saben ni cómo instalarlo ¿Vale? Y algunas personas Se desesperan Y no tienen idea De cómo hacer la descarga Cuando está explicado En el canal Sean pacientes Por favor Y sigan las instrucciones Tal cual se les da Bueno Ahora vamos a hablar De las supermisiones Ojo Quiero que tengan muy en cuenta Algunas personas Todavía toman en cuenta Lo que viene siendo El abismo De leyendas Lo que viene siendo El laberinto de leyendas Como misión secundaria Eso dejó de existir Desde hace mucho tiempo Técnicamente Si es una misión secundaria Pero entre comillas Ya que ahora está En otro apartado No es como antes Antiguamente en el juego ¿Vale? Aunque técnicamente Nunca perteneció Una supermisión secundaria Pero entre comillas Lo tomaban como misión secundaria Los veteranos En el juego Yo te lo digo Porque pues tengo experiencias Llevo desde que se creó El juego literalmente Siete años en esto Así que simplemente Para que lo tengas en cuenta ¿Vale? Ojo Ahora hablamos de Eso que viene siendo El reino Abismo Etcétera Vamos a centrarnos En las supermisiones Hay supermisiones Que por ejemplo Yo como les dije Se va a venir El verano del dolor Se va a venir incluso Y eso yo te los aseguro Tardo o temprano Va a llegar El estilo guantelete Tal vez ya no se llame El guantelete El infinito Tal vez le pongan otro nombre Pero una misión Muy similar al guantelete Ese tipo de misiones No se puede hacer Con el gratis Por ejemplo El verano del dolor No se puede hacer Con el gratis Tienes que contratar El mod de pago Y sin problema alguno Ganar los puntos Y listo ¿Vale? Así de fácil Así de sencillo Ojo Si llegas a ir Una supermisión Segundaria Al nivel del guantelete O al nivel Del verano del dolor No la hagas Porque te van a bañar Definitivamente ¿Vale? Si es que quieres hacerlo Te repito Contrata el mod de pago ¿Ok? Perfecto No la hagas Cualquier otra Supermisión secundaria Como la actual Que tenemos Que no me equivoco Son dos O semanalmente Va saliendo Una misión En la cual tú ganas Esquirlas Ustedes ya saben De la cual estoy hablando Creo que era De todas las estrellas De América No recuerdo El nombre De esa supermisión Segundaria Todas las misiones Segundarias Ojo todas Todas las misiones Segundarias Que salgan Las mensuales Hazlas sin problema Alguno No necesitas Modificación No necesitas Absolutamente Nada ¿Vale? Simplemente hazlas Y esas Si las puedes finalizar Y explorar Al 100% ¿Ok? Perfecto Ahí vamos Ahí vamos Con lo importante Vamos a pasar Con esas misiones Que están Un poco Grandes Un poquito De nivel alto Como tú le quieras Llamar Complicadas Abismo de leyenda No lo hagas ¿Por qué? Porque no está parchada Te van a dar Van definitivos Si quieres hacerlo Ya sabes Mod de pago Reino de leyendas No lo hagas Solo se puede hacer Con el mod de pago ¿Ok? Laberinto de leyendas No lo hagas Solo se puede hacer Con el mod de pago ¿Ok? Tal vez digas ¿Pero qué es lo que puedo hacer? Solo pues Entrada al laberinto Tanto explorarlo Como finalizarlo Sin problema alguno Entra al laberinto Hazlo sin problema Alguno Tú dale O sea literalmente Con la modificación Que tú quieras Y listo ¿Vale? En cuestión de tiempo Los baneos chicos Vamos a hablar de esto Que es muy importante También que ustedes Necesitan conocer Recuerdan que con la aplicación De pago Tu primer baneo De una semana De 168 horas Te llega en 9 meses Y si vuelves A utilizar la aplicación Con el mod de pago Tu segundo baneo Te llega en otros 9 meses En un total De 18 actualizaciones Simplemente Para que lo tengas en cuenta Obviamente El segundo baneo Es de 720 horas Que equivale a un mes O vaya a 30 días Así que tenlo muy en cuenta Pero ojo Eso es para los de pago Para los que quieran Información sobre eso Hay más detallado En diferentes videos También pueden escribirme A través de mis redes sociales Ojo Ahí les va la información Del de gratis Así que espero que lo apuntes Eso sí Apúntalo Donde tú quieras No sé En un blog de notas En un whatsapp Que ya no utilices Bueno Número de contacto Que no utilices O etc El caso es que apúntalo ¿Vale? El primer baneo Te va a llegar En un mes 15 días Tienes un mes 15 días Para jugar Apúntalo muy bien Un mes 15 días Desde el momento Que estás empezando O desde el momento Que le vayas a dar uso A esta aplicación gratis ¿Ok? Apúntalo muy bien Un mes 15 días Tienes para jugar Para que te llegue Tu primer baneo De una semana De 167 168 horas Si no me equivoco ¿Vale? Así que bueno Ojo ¿Qué pasa? Sí Ok Perfecto Ya hice las misiones Que quería Lo que se puede hacer Obviamente Con el gratis Ya no vuelvo a utilizar La aplicación Me va a llegar El segundo baneo No te va a llegar Porque no estás utilizando Otra vez La aplicación Otra vez El mod ¿Qué pasa? Que no sé No me quedé conforme Quiero avanzar Un poquito más Vuelvo a utilizar Lo que viene siendo El mod gratis ¿Cuánto tiempo tengo Para jugar? Tienes 2 meses 15 días Para jugar Y ahora sí Te va a llegar Tu segundo baneo ¿Por qué me va a llegar Mi segundo baneo? Porque volví a utilizar La aplicación gratis ¿Ok? Recuerda Tienes 2 meses 15 días Ahí te va a llegar Lo que viene siendo Tu segundo baneo De 720 horas O que equivale A un mes O lo que equivale A 30 días Así que tenlo muy en cuenta Si sumas Un mes Más 2 Tienes 3 meses Más prácticamente 15 y 15 Pues tienes un mes más Tienes prácticamente 4 meses Se podría decir Técnicamente Para aprovechar Los beneficios Y las actualizaciones Que vayan saliendo En el canal Obviamente Si vas a utilizarlo Una segunda vez Si no Pues solo tienes Un mes 15 días ¿Ok? Y ojo Y dato Muy pero muy Importante Que tienes que tener en cuenta Pero sí Neta Apúntalo En grande crack Literalmente Es Me van a banear ¿Ok? De hecho En las aplicaciones De pago Ya se los he dicho A pesar de que sea De pago Tenlo muy en cuenta Te van a banear Imagínate Bob Esponja Haciendo el arco iris Y que yo está ahí Te van a banear En grande ¿Ok? Simplemente Siempre he sido Claro con ustedes Siempre he sido Transparente con ustedes Hay baneo ¿Vale? Y del baneo No te puede salvar Que el primo De un amigo Me dijo Que no lo banearon Le va a llegar El baneo ¿Ok? Literalmente hablando Y si no te llega El baneo Ojo que este Sucede Que te diré Por dato Un ejemplo De 100 De 100 mil Personas que jueguen Hay 2 a 3 casos Entre esas 100 mil Personas que no les llega El baneo De lo que viene siendo Una semana Cuando ya utilizaron El mod Un mes 15 días Provoca tu baneo Ya se lo sé Vayan a ver El video de baneos Bien explicados Para que yo sepan Ustedes de que estoy hablando El caso es de que Provoca tu baneo ¿Por qué? Porque cuando te llegue Tu baneo De aquí a Dos meses Cuando máximo Etcétera Se puede llegar A dar el caso Te va a llegar El definitivo ¿Por qué? Porque literalmente Super super abusaste Nunca te llegó el baneo En no sé En dos meses Así que Tenlo muy en cuenta Cuando te llegue No solo te va a llegar En una semana Te va a llegar El definitivo Así que provoca tu baneo Ve a ver el video De baneos bien explicados Para que sepas De que estoy hablando Esto es un resumen Lo que te estoy dando De que es lo que Puede llegar a suceder Si es que tu eres Uno de esos casos De literalmente Hablando de 300 mil personas Si se da el caso contigo Es muy raro De hecho Pero si se ha dado el caso Llevo años Desde el 2015 Subiendo los mods Simplemente para que Tu lo tengas en cuenta ¿Ok? De que hay Hay existe Pero provoquen su baneo De una vez Se los dejo en claro ¿Ok? Perfecto Creo que ya está Más que claro La información de los baneos Si es que les llega A surgir un Ay ya se me estaba pasando ¿Ok? Tal vez te surja la duda Y eres nuevo ¿Qué pasa? Si utilizo una tercera vez La aplicación Te eliminan tu cuenta Definitivamente ¿Vale? Y tal vez digas Ay ya ya Ok Entonces solo lo utilizo Dos veces Es lo que yo recomiendo Pero tu puedes hacer Lo que tu quieras Si tu quieres No se Utilizar tres veces La aplicación Adelante Eres libre Pero te van a eliminar Tu cuenta Te van a banear Definitivamente Tal vez te surja la duda Ok Mira Yo tengo el dinero Y la posibilidad De que tu me desbanees Mi cuenta Entonces me arriesgo tres veces Es tu problema Tu eres responsable O sea no me interesa Que hagas con tu cuenta Pero si tienes el dinero Adelante Te contratas un desbaneo Y listo Tal vez ya Se puede desbanear una cuenta Ve a ver el video No tiene edición Literalmente es de corrido Y para las personas Que dicen Ay no se puede Ahí está el video Ve Te invito a que le des un vistazo No tiene nada de edición Más que solo la edición básica De ponerle una musiquita de fondo Es lo único Pero el video está grabado De corrido Para que no les quede Ninguna duda De que se puede desvenir una cuenta Ojo siempre cuando aparezca En el buscador En el servidor Tal vez digas Como se que aparece mi cuenta Pues te entras en otra cuenta Y te vas en el navegador de búsqueda De donde buscas a personas Para agregarlas Buscas tu cuenta Si aparece Nice Las puedes recuperar Pero si no Ajá Diosito Si es que ya te la eliminaron Pues obviamente el servidor Ya no puedes hacer nada No la puedes recuperar Ok perfecto Creo que ya estamos Claro En cuestión de Lo que Ah chicos Como dato curioso Han metido Una nueva Un nuevo ajuste En lo que viene siendo El botón Pero del menú de inicio No sé si es que se le dieron cuenta Lo que viene siendo Eliminar cuenta Espero que ya se hayan dado cuenta ¿Vale? Así que bueno cracks Simplemente es para decirles Toda esta información Para que ustedes Lo tengan en cuenta No vayan a darle Ya probé ese botón Con una cuenta Y no le vayan a dar Eliminar cuenta Porque ustedes ya saben Que es lo que va a pasar ¿Vale? Para que se arriesgan Así que bueno chicos Ojo No vayan a pensar Que fue una estupidez mía No yo lo quise hacer Para probar Si es que funcionaba Y vaya que si funciona O sea Me dio curiosidad Lo probé en una cuenta bajita Así que no se preocupen Relax ¿Vale? Ojo chicos Si es que quieren saber Los precios del mod de pago O algo por el estilo Se encuentran disponibles En mi Instagram Facebook Twitter Ahí encuentran mi biografía Etcétera ¿Vale? Chicos recuerden Cuando yo les menciono De que esta misión Se hace con el mod de pago Completo etcétera No te estoy vendiendo nada Si lo compras Genial No me interesa Se los he dicho Si no lo compras Super genial Tampoco me interesa Tu vas a decidir De ah mira Yo tengo la posibilidad De este Ir y comprar un mod Llegas y me preguntas Charlie ¿Tú que me recomiendas? Ya se los he dicho A morir en muchos videos Yo no recomiendo Porque depende mucho De tu presupuesto ¿A qué me sirve decirte? Ah mira Te recomiendo tal cosa Y no te alcanza ¿Vale? Creo que es incómodo ¿Ok? Perfecto Y tampoco quiero Hacerte sentir incómodo Y tampoco me interesa ¿Qué es lo que vayas a comprar? Entonces simplemente Compra lo que te alcance Si es que quieres comprar Si no quieres comprar Y no tienes la posibilidad No pasa nada Tampoco me interesa Es que te soy sincero Siempre les he hablado Al Chile Literalmente Por eso subo La aplicación gratis Para los que no tienen La posibilidad económica Vengan la posibilidad económica Chicos Ahora mismo estoy mostrando Un clip del anterior video Si no han visto este video Vayan a verlo en el canal Lo que están viendo de fondo Lo he subido en el canal Es una apertura muy épica Literal demasiado épica Puedes buscarlo completamente En el canal Y neta Lo vas a disfrutar Lo vas a amar Así que este clip Lo que estás viendo de fondo Ya lo he subido Está en el canal Obviamente con mi voz Obviamente grabé Y jugué Y todo O sea no jugué Y son apertura Así que te recomiendo Ya verlo Obviamente ahorita Le tengo desactivado el audio Porque si no Se va a escuchar El audio del anterior video Simplemente porque Lo tengan en cuenta Bueno si es que Se lo estaban preguntando De que ya vi ese clip Pues si es del anterior video Pues bueno chicos Creo que no se me olvida nada Espero que no se me esté pasando nada Ojo en dado caso Que se me llegue a olvidar algo Y digas Ah este No se Se te olvidó tal cosa O tal supermisión Te recomiendo Que lo dejes aquí abajito En la cajita de comentarios Y yo con gusto me estaré Expandiendo un poquito En todos estos temas Vale O prácticamente No se si te surgió una duda De Charlie El acto por ejemplo 5 punto Como era antes El acto 5 punto 2 punto 3 O 2 punto 3 punto 4 2 punto 3 punto 6 Etcétera Necesita modificación Y yo te voy a decir No No necesita modificación Vale O para Prácticamente Que este acto Ocupa Si es que te llega a surgir Esa duda El acto 6 punto 4 punto 6 Ocupa Modificación Como antes Te voy a contestar Oye mira La información Está en el video Puedes darle un vistazo Aprende como Tal cual está Toda la información Vale Chicos En dado caso Que les interese Participar en el sorteo Sé que no es mucho Pero también es una forma De agradecer el apoyo Voy a sortear Lo que viene siendo Una tarjeta Diaria Como lo conozcan Tarjeta perforada O la que da 20 runas diarias Si no me equivoco En un total de 720 runas Voy a sortear una Y voy a sortear Un sello del aspirante Para el próximo video De Marvel Contest of Champions Estén atentos al canal Porque en el próximo video Sea de lo que sea No sea hablando Del hack Que todavía me faltan Unos dos videos De eso Y lo que viene siendo El hack completo En cualquiera de esos videos Que suba próximamente En el canal Ahí voy a dar a conocer Los ganadores Pueden participar Comenta lo que tú quieras O sea prácticamente No sé si tienes alguna duda Puedes comentarlo Y a lo último A lo último De tu comentario Por ejemplo No sé Pon buen video Si es que te gustó No te obligo A que comentes Buen video Pero si te gustó Y quieres poner buen video Adelante eres libre De hacer lo que tú quieras Pones ahí Obviamente un comentario Respetuoso Y pones seguido A lo último Pon yo participo Yo participo Es la palabra Para participar Y listo Pues vas a estar participando Les deseo muchísima suerte Muchísimas gracias Por el apoyo Que has recibido en el canal Literalmente Muchísimas gracias Por todo Vale Vamos a seguir creciendo Esta comunidad Y ojo Muchas personas Me estuvieron preguntando Sobre Como se llama Permíteme Déjame que me acuerde esto Sobre Por qué tardó el mod Y listo Ya lo dice Me estaba pasando ¿Vale? Por qué tardó el mod En salir Chicos Ya saben que el mod Normalmente sale dos días Después de que sale La actualización original En la Play Store Pero tal vez Algunas personas dijeron Pero es que Charlie O sea Ya pasaron esos dos días ¿Qué pasó? No han pasado esos dos días Recuerden Algunas personas Ya están acostumbradas A que el mod Perdón La aplicación original Salga como el día Dos de cada mes O tres de cada mes Pero esta vez Si no me equivoco Salió el ocho Estamos a diez hoy O sea que está bien Literalmente estamos subiendo El mod a tiempo No es que yo Está trazado No es que yo Me haya trazado Algo por el estilo O no quiera subirlo Y algunas personas Me estuvieron escribiendo Y esto Omar va para ti Creo que vas a ver este video Ay Ya no sirve el mod Ja ja O el mod Ya dejó de servir O Charlie La actualización Bro O sea Relájate Tranquilo Si es que Hay un parón Normalmente sucede Un parón De un mes Cada año Ojo Cada año Hasta el momento Todavía no se ha confirmado Bueno a mi no me han confirmado Si va a haber parón o no Pero cuando vaya a haber ese parón Yo les voy a decir Mira en esta actualización No va a haber actualización Por el momento Por el momento todo bien El mod funciona de maravilla Tú lo viste Yo lo subí en el canal Literalmente Y tampoco tienen por qué Spamearme Uno Si me ponen a spamear Eso Tanto en mis redes sociales En fotos que no tienen nada que ver Por mensaje Los voy a terminar bloqueando Y yo pues No solo los voy a bloquear Una cuenta Yo voy a poner ahí Para que por más de que te crees Cuentas Miles de cuentas Nunca me vas a buscar Nunca me vas a encontrar ¿Por qué? Porque trae esa configuración En las redes sociales ¿Vale? Así que por favor Evítame que yo Te bloquee Pues no estás aportando Nada al canal Solo estás perjudicando Solo estás llenando De la bandeja de entrada De puros mensajes Entonces Son varias personas Que hacen eso Por favor No lo hagan No spamees Si vas a escribir un mensaje Si quieres saludar Chido Yo respondo Si tienes una duda También te voy a responder Incluso te mando audio Si es que tienes dudas Si es que necesitas una consulta Genial Pero no spamees ¿Para qué spamear? No seas Y lo peor de todo Es que mucha gente Que hace eso Son mayores de edad De 30 años O sea No son niños Hasta un niño Es más respetuoso Hasta un vato De 14 años Que me ha escrito Dice buenas tardes No te spamea Pregunta su duda Le aclara su duda Y dice genial Ya lo entendí O sea No puedo creer Que un niño Que juegue Marvel Contest of Champions Sea más Inteligente Y maduramente hablando Para mandar un mensaje Que un adulto Que juega Marvel Contest of Champions No es un insulto Para los adultos Pero hay muchos Muchos Que son así Así que por favor Sean respetuosos No spameen Y no se alteren Porque vean De que Ay Ya no salió La actualización Ya no va a existir El mod Bro Hermano Cuando no vaya a existir El mod Literalmente El mod Existe desde 2015 El día que no existe El mod Yo voy a hacer Un video Diciéndole ¿Sabes qué? Un placer Haber estado Con todos ustedes Caballeros Pero ya no va a haber El mod Ya no lo voy a subir Adiós Bye ¿Vale? Así de fácil Y sencillo Mientras ustedes Vean que yo no subo Ese video El mod va a seguir Y va a seguir saliendo Así que tómenselo Con calma Relájense un poquito ¿Vale? Así que cracks Creo que No hay información Que se me haya escapado Vamos a repasar Incursiones ya Variantes ya lo he tocado Tiempo de baneo ya Actos también ya lo he tocado Literalmente arena Gesta Guerra Todo lo he tocado Reino Laberinto Estoy haciendo un poquito Aquí también tengo mi lista ¿Vale? En mi blog acá No un blog de construcción No un blog de notas Así que estoy checando Creo que todo está en orden Creo que efectivamente No se me haya escapado nada Espero que no se me haya escapado nada Les repito En dado caso Que se me haya escapado algo Coméntalo aquí abajito Bueno en la cajita de comentarios Sin más que decir Me despido Espero que te haya gustado este video Te hayas entretenido Que claramente es lo más importante Recuerda que los links A mis redes sociales Se encuentran en la descripción del video Y por supuesto En la cajita de comentarios Nos estaremos viendo En el próximo video Si quieres comprar alguna cuenta Algún moto Algo por el estilo Nos vemos a través De las redes sociales Y recuerda que este clip Puedes buscarlo Porque las cuentas que salen En este clip Que estás viendo de fondo En el anterior video De la apertura épica Están a la venta Por si también quieres comprarlo Son tres cuentas Chetadísimas ¿Vale? Que como dato curioso Bueno ahí lo vas a ver Ahí te doy toda la información Bueno no es información Solo hago mención De las cuentas que están en venta ¿Vale? Tal cual te lo menciono aquí ¿Vale? Así que simplemente Para que lo tengas en cuenta Perdón si es que se me está Escapando algo No mencioné algo Del anterior clip Por ejemplo Si es que alguna cuenta Cuando estoy grabando esto Ya se ha vendido Lo voy a dejar Tanto en la cajita de comentarios Bueno espero tener tiempo Pero si ya se vendió Alguna cuenta Para que no me pregunten Otra vez No me escriban en vano En las redes sociales Al día de hoy Que estoy grabando esto Si es que ya se vendió Alguna cuenta Les repito Lo voy a dejar marcado Espero dejarlo marcado En este video Y en el anterior video Simplemente para que no me pregunten Lo mismo O no este Pues pierdan su tiempo También preguntándome Si es que ya se ha vendido ¿Vale? Y espero tener tiempo Porque a veces saben que Es lo que me falta Tiempo ¿Vale? Entonces ando ocupado En esto En lo otro Y pues simplemente A veces incluso Tardo en contestar Siempre respondo sus dudas Cuando ustedes quieren comprar algo También siempre respondo Pero a veces tardo Lo siento Si es que a veces Me tardo unas horas O a veces tienen No sé Por ejemplo De que Ay quiero comprar esto Y tardo en responder De que te respondo Te respondo Tardo o temprano Pero sean pacientes ¿Vale? Recuerden de que Ya se los he dicho Yo no solo me dedico A Marvel Contest of Champions Yo no No lo digo Para tirar hate O mierda A los mercenarios Chicos Yo no soy un mercenario ¿Ok? Yo no estoy 24-7 En Marvel Contest of Champions ¿Ok? Literalmente como No sé Tu mercenario favorito Tu youtuber favorito Está Porque vive de esto Come de esto Etcétera ¿Vale? Y no lo digo en mal plan Simplemente les digo Yo no estoy al 100% aquí ¿Vale? Yo tengo cosas Tengo vida social Laboral Etcétera Etcétera O sea tengo mis cosas Mis cosas personales ¿Vale? Y entre cosas De preferir un juego A cosas personales Voy a elegir las personales ¿Por qué? Porque mi momento En Marvel Contest of Champions Cuando salió el juego Yo le dediqué muchísimo tiempo Jugaba casi 20-24 horas al día Casi 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 ¿Vale? Así que ustedes lo vieron En el anterior canal Que tenía Entonces simplemente Para que lo tengan en cuenta Yo ya le dediqué el tiempo Que quería dedicarle Ya me divertí Ahora hago mis cosas Geniales Que yo tengo mi vida Ahí afuera ¿Vale? Y no me interesa Que es lo que pase Con el juego No me interesa nada El juego Simplemente pues subo El video El contenido Se venden las cosas Y ya Todo chido ¿Vale? Todo en orden Pero recuerden Que tengo vida Allá afuera ¿Vale? No estoy Algunas personas creen Que estoy 24-7 En el juego ¿Vale? Que por cierto Como dato curioso Quiero hacerles muy claro Cuando yo Cuando ustedes me manden Una duda Tranquilos Se los digo Siempre respondo Pero a veces Si me tardo Máximo Máximo Unas 10 horas En responder ¿Vale? Así que no te desesperes No me spawnes Respóndeme 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 No Escribe un solo texto Mándamelo tal cual Dime tus dudas Un audio Lo que tú quieras Escribe por Instagram Facebook Yo entro Veo tu mensaje Te aclaro tu duda Y listo ¿Vale? Pero sé paciente A veces tardas 5 horas ¿De qué contesto? No pasa un día Pero te contesto ¿Vale? Ahí si tienes una duda Respecto al mod ¿Ok? Así que nos estaremos viendo Hasta la próxima Espero que estén muy bien Creo que ya me he despedido No quiero despedirme otra vez Yo soy Tuna Kama Y un Charlie Villegas O mayormente conocido Como The John Geeks Nos vemos Cambio y fuera Bye Tuna Kama Música Música Gracias por ver el video.